Después de 11 años de reformas en el Vaticano, que van desde la inclusión de más mujeres y laicos en puestos de responsabilidad hasta la reforma de la curia o de la economía, una de las grandes preguntas que queda en el tintero es qué pasará en un futuro con todos los cambios que ha hecho el Papa Francisco. El secretario de Estado y número dos de la Santa Sede ha intentado dar una respuesta y para ello el Cardenal Parolin ha recurrido a la Carta de Santiago. El discernimiento, que no es simple intuición sino fruto de la oración continua en el Espíritu, indicará en el tiempo de quien sabe ser paciente, cómo proceder y qué cosa debe hacerse institucional, precisamente porque es la acción del Espíritu y por tanto no puede haber marcha atrás. Parolin pronunció estas palabras en la presentación del libro Cinco preguntas que agitan a la Iglesia, del periodista Ignacio Ingrao. El secretario de Estado también habló del papel de la mujer en la Iglesia, uno de los temas que se está tratando en el sínodo, al igual que muchos otros, para dar respuesta a las cuestiones que emergen del actual contexto social. La atención se centra en la relación entre el sínodo de la Iglesia Universal y las preguntas y expectativas que surgen de los procesos sinodales, emprendidos en cada una de las iglesias locales, y aquí se abordan las urgencias antropológicas que se abren a la cuarta pregunta, el comienzo y el final de la vida. Las fronteras de la medicina y las cuestiones de género son temas importantes que necesitan mucha reflexión. El Vaticano está empezando a poner el foco en cuestiones como las teorías de género o el cambio de sexo. El último documento de la Doctrina de la Fe reflexiona sobre algunos de estos asuntos.